Israel y Emiratos Árabes Unidos firman un acuerdo de exención de visados, el primero de la historia entre Israel y un país árabe. Ha sido durante la visita también la primera de una delegación emiratía a suelo israelí. Junto a los ministros de finanzas y economía de este país, se encontraba una representación estadounidense encabezada por el secretario del Tesoro, Steven Menuchen. Mi equipo me ha escrito unas líneas que empezaban diciendo literalmente hoy somos testigos de la historia y yo he dicho rotundamente no. Hoy estamos haciendo historia, ha asegurado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Lo hacemos de forma que perdure durante generaciones. Esta es la primera visita oficial jamás realizada de Emiratos Árabes Unidos a Israel. Esta es la primera vez desde la firma del acuerdo histórico de la Casa Blanca que los gobiernos de Israel y de Emiratos firmarán acuerdos prácticos concretos de cooperación. Además del de visados, otros tres de promoción y protección de inversiones de cooperación en ciencia y tecnología y de aviación civil. Me complace ver que ambos gobiernos hemos hecho progresos significativos desde el histórico acuerdo de paz de Abraham. Emiratos Árabes Unidos continuará siendo líder regional en cuanto a reformas económicas, apertura y comercio internacional, estabilidad política y pacificación. La delegación estadounidense ha anunciado la creación del Fondo Abraham, dotado de 3.000 millones de dólares, que aportarán los tres países para invertir en proyectos tanto en Oriente y Medio como en otras regiones que impulsen la prosperidad para judíos, cristianos y musulmanes.